Aladín y la lámpara maravillosa Hace muchísimos años, la ciudad de Bagdad, en Asia Menor, era muy próspera y considerada como el centro de la civilización. Allí vivía un muchacho lleno de vida que se llamaba Aladín. La madre de Aladín indemnizaba a todas las personas que llegaban pidiendo reparación por las trastadas del muchacho. Y eran pocos los que le perdonaban. Pero un día... Yo la ayudaré, buena mujer. A partir de ahora, indemnizaré personalmente las trastadas del chico. Maglev propuso a la madre de Aladín enseñar al muchacho a ser un buen mercader para que no siguiera viviendo como lo hacía. Y se llevó a Aladín para un largo viaje. Aladín, voy a pedirte que trabajes para mí. Si haces bien tu trabajo, recibirás una buena recompensa. De acuerdo, contad conmigo. Maglev colocó un anillo en el dedo de Aladín para que le sirviera de amuleto y le mandó hacia el pasaje subterráneo. Grande fue la sorpresa de Aladín al ver que aquello estaba lleno de joyas. Pero habiendo sido instruido por Maglev que le había dicho, morirás si las tocas, no prestó atención a los tesoros. Aladín tenía que encontrar una vieja lámpara oculta en el fondo de la cueva. Maglev era en realidad un horrible hechicero procedente de lo más profundo de África que había llegado a Asia Menor en busca de la lámpara de la que se decía que tenía extraños poderes. Pero la lámpara estaba oculta en el subsuelo y bajo un encanto del dios de la tierra con objeto de que el hechicero no pudiera alcanzarla. Así que Maglev le echó el ojo a Aladino para que le hiciese el trabajo, pero... Vamos muchacho, dame esa lámpara enseguida. Lo lamento mucho, señor, pero no pienso hacerlo hasta que no me diga para qué la quiere y qué va a hacer con ella. Maldito muchacho, dámela enseguida. No lo haré, antes tiene que decírmelo. ¿Con qué sostenemos, eh? Pues ahora verás. ¡Socorro! ¡Socorro! Dios mío, lo único que lamento es dejar sola a mi pobre madre y no haber podido darle nada a cambio de sus desvelos. Si deseo salir de esta cueva es solo para hacer algo por ella. ¡Eh! Decidme, ¿quién sois? Soy el espíritu del anillo y estoy aquí para servirte y cumplir tu voluntad en todo lo que me pidas, mi amo y señor. ¡Ah! ¿Es eso verdad? Entonces sácame de aquí y llévame a donde está mi madre para que pueda protegerla, genio benéfico. O iré su obedecer, mi señor. ¡Aladino! Nuestro amigo Aladino pudo así regresar a su hogar y dio la vieja lámpara a su madre. Sin embargo, como estaba algo sucia, la frotó. ¡Oh! Mi gran maestro, soy el genio de la lámpara maravillosa y estoy aquí para cumplir tus deseos. Bien, lo primero que pediré es dinero para mi madre. Así vivirá con desahogo. Enseguida lo tendréis, señor. Aladino repartió la mitad de su fortuna entre aquellas personas a las que había perjudicado en el pasado. Todos quedaron sorprendidos y encantados por el gesto del joven. De regreso a su casa, vio algo que le dejó maravillado. Se dio cuenta de que se había enamorado de la princesa, cuya belleza era casi sobrenatural. Fue un flechazo que el pobre joven, dada su condición, no pudo soportar. Cayó con fiebre y tuvo que guardar cama. Entonces el muchacho pidió al genio de la lámpara que trajese algunos regalos para la princesa. La madre de Aladino se encaminó al castillo y pidió al rey permiso para que su hijo pudiera casarse con la princesa. Si quieres que tu hijo se case con mi hija, la princesa, deberás traerme suficientes regalos para que pueda convencerme que es digna de pedir su mano. Mirad, maestra. ¡Oh, cuánta riqueza es sorprendente! Convencido el monarca, Aladino se casó felizmente con la princesa. Aladino y su esposa vivían en el palacio que el genio de la lámpara había construido para ellos. Y allí pasaron muchos días de ensueño. Pero un día, cuando Aladino estaba ausente... ¡Lámparas, lámparas! ¡Cambio lámparas viejas por nuevas! ¡Lámparas, lámparas! ¡Cambio lámparas! Señor, en la habitación de mi amo he encontrado esta vieja lámpara. ¿Os interesa? Claro. Soy el genio de la lámpara. ¿Me habéis llamado, mi señor? Genio de la lámpara, llévate a África a este palacio y a la princesa. ¡Rápido! ¡Bien, así lo haré, mi señor! ¡Oh, no! Se le ordenó a Aladino traer a la princesa de regreso antes de cuarenta días, puesto que él era la persona responsable de la desaparición del palacio y de la princesa. De lo contrario, a Aladino le cortaría en la cabeza. Pero por muy lejos que buscó en incesantes viajes, Aladino no encontró el menor rastro. Agotadas todas las esperanzas, pensó en arrojarse a las aguas. Pero... ¡Oh, espíritu del anillo! ¡Por favor, llévame a donde está mi amada princesa! ¡Princesa! ¡Aladino! La princesa le explicó que el malvado Maglev, el dueño actual de la lámpara maravillosa, la visitaba todas las noches para pedirle que se casara con él. A pesar de todo, ella se había mantenido firme y no había cedido ante las amenazas. ¿Cómo te encuentras esta noche? Bien, estoy muy contenta y he decidido casarme contigo. De veras, soy un hombre afortunado. Quiero que cuanto antes se celebre la ceremonia de la boda. ¿Me has oído, Maglev? ¡Princesa! ¡Me hacéis el hombre más feliz del mundo! ¡Ya! El astuto Aladino había mezclado en el licor un poderoso narcótico. Y cuando lo hubo tomado, el muchacho salió de su escondite. ¡Maglev! ¡Este es tu final! ¡Te equivocas! ¡Tú eres el que va a morir! ¡Vale! Majestad, he dependido demasiado del genio de la lámpara, pidiéndole dinero, palacios y otras muchas cosas que conseguía sin mi propio esfuerzo. Pero he comprendido que estaba equivocado. De ahora en adelante no pediré nada. Lo conseguiré por mí mismo. Amo a la princesa con todo mi corazón y trataré de hacerla feliz. Oh, me alegro mucho que pienses así. Mi hija se ha casado con un buen hombre. Aladino y la princesa, profundamente enamorados el uno del otro, sentían latir sus corazones a la vez. El pueblo de Bagdad celebró el feliz acontecimiento de la unión de los príncipes con siete días de alegres festejos. ¡Gracias!